La noche de paz, noche de amor, y un todo sueldo en frente de hoy, y en que los astos que espacian su luz, ven anunciando al niño Jesús, ríe a la estrella de paz, ríe a la estrella de paz, noche de paz, noche de amor, hoy a unirte el tiempo a sol, por los celestes la luz y alzán, gracias y gloria en mi vida, hoy en su vida, y en que los astos que espacian su luz, noche de paz, noche de amor, y en que los astos que espacian su luz, los astos que espacian su luz, y en que los astos que espacian su luz, y en que los astos que espacian su luz, el tiempo a sol, la noche de salir de la prix, y en que los astos que espacian su luz, y en que los astos que espacian su luz, y la ac biliоб.